Hola ¿Cómo estás, Marbojano? Contame en los comentarios Ah, ya arrancaba, sí ¿Cómo estás, Marbojano? ¿Venme? No, no puede ser, ¿eh? ¡Dejame usar la berenjena! Era la única que teníamos ¿Se caía? Ah, es bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo estás, Barbofán? Bienvenido a Barba y Sartenes Detrás de la Magia Yo soy el Barba Y hoy vamos a estar cocinando una berenjena rellena Que te va a volar el bocho Receta vegana, prepárate porque hacemos magia Magia Para la berenjena rellena vamos a necesitar Dos tostadas, media lata de lentejas Unas alcaparras, si no te gusta, no es necesario Una taza y media de salsa de tomate Perejil y, por supuesto, berenjenas Vamos a usar dos Bueno, vamos a cortar a la mitad la berenjena Lo que vamos a hacer ahora Es sacarle El relleno, o sea, vamos a A vaciar la berenjena Primero yo lo que hago es marcarlo un poco Con la cuchara para después Me sea más fácil sacar todo, ¿no? Ya lo separo de los bordes Entonces para separarlo de abajo Después meto la cuchara por Por el tomate Ahora, en un bowl con agua Vamos a ponerle sal Y vamos a meter toda la berenjena La cáscara, o sea, esto Y el relleno La vamos a dejar así, en agua con sal Por 10 minutitos Cuando tenemos lista, ya remojada la berenjena Yo ya saqué la parte de afuera Ya la saqué, la dejé por ahí Ahora voy a cortar en cubitos esta Y vamos a preparar todo Voy a cortar en cubitos Y otra cosa que voy a hacer Voy a agarrar un bowl que lleve por ahí Y voy a escurrir la berenjena ¿La agarras? Vamos a poner acá Ahora vamos a cortar la tostada en crutones, digamos Voy a tirar un chorro de oliva Un poco de salsa de tomate Acá Un poco de perejil Las alcaparras Y las lentejas Acá hay una lata entera Lo voy a meter menos, ¿no? Obvio La condimentación de esto es muy simple Chimichurri Que se consigue en cualquier verdulería Y sal Voy a poner un poco de pimienta Vamos a integrar con cuidadito Ya tenemos listo este mejunjito Mirá lo que es Precioso, precioso Las preparamos ya Ahora viene la parte Ya casi está saboreando Esta cosa bellísima Bellísima Vamos a rellenar las berenjenas Vamos a coronar Estas berenjenas Con un poco De salsa arriba Un chorrito de oliva Que no le va a quedar nada mal Cuando tengas ya rellena Las berenjenas Van al horno Por 25 minutos A 190 grados Muy bien Una vez salguita del horno Te queda esta berenjena Increíble Super cocinada Tremenda Vamos a cortarla un poquito Mirá lo que es Muy buena Muy buena Muy buena Está buenísima A ver Aylu Ay mierda El de Aylu Con extra alcaparra Esto fue todo por hoy Gracias por ver La berenjena rellena Tato vegano Riquísimo Contame si te gustó Contame que receta querés Suscribite Dale a la campanita Vamos a la función Paquete La berenjena rellena 6 No 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 ¡Gracias!